Acabo de vender mis dos motos para comprar una motoneta, suena chistoso pero es así, la X-PRE 150 año 2022 se fue con 19.200 kilómetros en un precio de 10.000 pesos, el tema con esa moto son sus detalles, para empezar es Bento y su calidad si era cuestionable, el escape se me rompió dos veces, la moto me dejó tirado dos veces y tocó empujarla y para mi mala suerte en plena lluvia, la persona que me la compró probablemente nunca vio un video mío de cómo comprar una moto de segunda mano porque se pasó por alto todos los pequeños detalles, ambas llantas estaban lisas y su tiempo de vida ya había acabado, era necesario cambiarlas, el kit de rastre estaba a dos vueltas de acabarse pero con una buena lavada y un foquito led de aliexpress se fue a buen precio, eso sí, los papeles en regla, la CB 190 se fue en las mejores condiciones posibles, la moto estaba cuidada, el servicio reciente se fue con poco más de 4.100 kilómetros, prácticamente solo tuvo el asentamiento de motor, también se fue con unos sliders, no traía ningún detalle pero por desgracia vivo en un rancho en donde si traes tenis piensan que vienes del futuro, ya saben, cosas de vivir en Oaxaca, en todo caso de momento solo quería algo más discreto y me compré esta motoneta, es una Honda Dio y como siempre Honda demostrando que es una itálica con otro logo, esta porquería desde el día 1, 0 kilómetros no le servía el medidor de gasolina, cuando me la entregaron vi que marcaba como si estuviera vacía, le pregunté a la persona de la agencia si tenía gasolina y me dijo que tenía 2 litros y yo como todo niño rata que se aprende la ficha técnica de todas las motos, recordé que el tanque de gasolina de esta cosa es de 5.3 litros, por lo que debería de marcar poco menos de la mitad del tanque con esos 2 litros, pensé que tal vez no le pusieron los 2 litros así que salí y fui la gasolinera a cargar, llené el tanque y el medidor seguía sin funcionar, por lo que llamé a la agencia y dijeron que la lleve al día siguiente para revisar, esta hoja de revisión técnica se la pasan por el arco del triunfo y nada más la palomean a los onzo, todas las supuestas revisiones que le hicieron, porque la suspensión delantera estaba rígida, el medidor de gasolina no servía, y al día siguiente la moto se apagaba en relente y cada que frenaba, la compré el jueves, tuve que ir viernes en la mañana pero no me atendieron, sábado llegué tarde y lunes me quedé a esperarla para que la arreglaran, tenía un ruidito pero era solo una arandela, le pusieron un pedazo de caucho y dejó de sonar, se apagaba por la mala carburación y el medidor de gasolina ni siquiera lo conectaron, pudiera arreglar los problemas con los que vino, si, debería serlo, no, se supone que por algo Honda alardea sus servicios técnicos al entregar una moto, por eso les di la oportunidad a los muy entre comillas especialistas de la agencia que lo arreglen, si tienen problemas con entregar una moto que se supone está en perfecto estado por ser nueva, imagínense con los servicios o garantías, pero eso lo veremos más adelante, igual no se me olvida que la CB190 me la entregaron con algunas piezas flojas, incluso la direccional bailaba, y solo porque estaba emocionado con la moto, no la llevé al taller porque me iban a hacer perder mi tiempo, la motoneta venía sin la patita lateral, muy al estilo de Apple, se vende por separado como si fuera un accesorio, cuesta 295 pesos y la agencia te lo instala por otros 200 pesos, para quienes me ven de otro país son poco más de 25 dólares extras, obviamente solo la compré e instalé yo, solo son dos tuercas que se colocan en el costado de la moto, tardé más en buscar el dado de 17 milímetros que en instalarlo, y eso que estaba platicando con mi papá viendo a la moto, entonces, ¿por qué cambiar las dos motos por una motoneta? En primera, la vento me causaba un dolor de huevos, y no lo digo de forma metafórica, literalmente sí, el asiento tiene una elevación al frente y llevar a otra persona atrás te obliga a aplastarte cerca del tanque de gasolina, lo que me terminó llevando el urólogo, y no fue hasta que vendí la moto que me sentí bien, la CB190R es una excelente moto, y lo que me encanta es su suspensión, tan perfecta y cómoda, podrías pasar irregularidades sin problemas, aunque en los topes muy altos tienes que pasarlo con mucho cuidado porque pega en el primer catalizador, para uso diario estaba bien, pero transportar cosas era complicado, aún así no me arrepiento de tenerla porque cumplí mi sueño de la universidad de tener esa moto, sé que existen mejores motos, sé que por el precio había mejores opciones, pero en la universidad no tenía la solvencia económica de comprar lo que yo quisiera, y lo logré justo antes de titularme. Y ahora que sigue, me queda esperar, tendré el adiós para moto de diario, para cuando vean este video la moto ya estará en perfecto estado, con una semana de manejo llevo sus primeros 500 kilómetros y se siente muy bien, lo que sigue es ahorrar para comprar un coche pequeño o una moto un poco más interesante, como una MT-03, Kawasaki Z500, Bistron 250SX, algo que me guste y sea funcional para fines de semana. La diario es buena moto para cubrir una necesidad de transporte personal y mover cosas con facilidad, puedes enganchar bolsas o asegurarlas con el broche, meter cosas en la cajuela y tiene la altura suficiente para no pegar en los topes. Y como siempre les digo, es importante reconocer cuando la compra es producto de nuestro ego y cuando una necesidad. De momento me siento feliz de haber tenido las dos motos anteriores, pero esta motoneta cumplirá con una necesidad de transporte. Más adelante compraré algo que sea solo un gusto, consciente de los gastos y las cosas que implica mantener una motocicleta de mejores prestaciones. Trabajen, ahorren y sean pacientes. A veces endeudarse de por vida suena atractivo, pero siendo realistas, si no tienes para pagarlo, mantenerlo es otra historia. Mejor priorizo comer bien, dormir bien y que en la casa no falte nada. Les agradezco a las marcas, agencias y distribuidoras que se ofrecieron a darme una moto, ya sea gratis o con descuentos, pero prefiero esperar algo sin intereses publicitarios. Y antes de que piensen que amo la marca Honda por seguir comprando motos de la misma marca, la verdad es que no. En motonetas pequeñas, Suzuki descontinuó la LED. Yamaha tiene la RAI ZR un poco más cara y muy austera. No tiene ni freno CBS o por lo menos un seguro para el Switch y con la iluminación halógena. Aparte que en Yamaha ve mi tono de piel y no les da por atenderme, a menos claro que sepan lo del canal. Ahí sí, el trato cambia muchísimo. La mejor opción sin duda es la Dash 125 de Hero, pero Electra quería clavarla a crédito y no me gusta endeudarme. Más adelante les cuento cómo van las cosas con la Dio. Para comprar la Kawasaki se me ocurrió una idea si vi en mentalidad de tiburón, un negocio en donde nadie puede decir Yo estoy fuera. Sé hacer llaveros de este tipo. Y a ver, no por ser de Oaxaca, significa que sé hacer artesanías para venderla sobre precio a los extranjeros. Ok, sí sé hacer artesanías, pero no precisamente por ser de Oaxaca. Pero bueno, el punto es que si hago 6000 de estos y lo vendo a 30 pesos, tendría un total de 180 mil pesos, suficientes para comprar la Kawasaki Z500. Así que solo necesito unos niños de la sierra venderles un curso de una estafa piramidal, hacer los vendedores nivel diamante y ellos se encargan del resto. O ya para no verme muy explotador, tendría que vender en los cruceros 900 bolsas de picafresas. Cada bolsa trae 100 y si vendo cada una 2 pesos me daría la misma cantidad. Eso o seguir trabajando con calma hasta eventualmente conseguirlo. Eso es todo, tomen agua, bye.